Ubicado a unos 250 metros sobre el nivel del mar, Villa Santo Domingo se erige en el corazón de la Sierra Maestra. Su entorno cautiva al visitante en tanto la historia y las tradiciones conforman un producto turístico singular de la mayor de las Antillas. La Villa Santo Domingo se encuentra enclavada en un lugar que ha sido escenario de prácticamente dos revoluciones. Diríamos que en el siglo XIX los mambices les sirvió esta localidad de refugio y en el siglo XX la última gesta independentista liderada por nuestro comandante en jefe que se desarrolló en los alrededores de la villa. La nación cuenta con 55 habitaciones, o sea, confortable, ubicada en, desglosada en dos bloques, o sea, un bloque de bungalow de madera de 36 habitaciones y un bloque de 19 habitaciones. Contamos con un restaurante de comida internacional, una parrillada que oferta platos tradicionales cubanos. Nacionales y extranjeros prefieren este destino de la provincia cubana de Granma, no solo por el confort y la experiencia diferente en contacto con la naturaleza, sino también por su posición geográfica. La instalación es punto de partida para la excursión hacia el Pico Real del Turquino, elevación más alta de Cuba. Cerramos una temporada con buenos resultados, o sea, utilizando, por lo menos visitando como principal segmento el extranjero, el alemán, el holandés y el sueco, que en su mayoría fueron agencias repitentes. Aunque la temporada alta fue exitosa, en la baja las operaciones no se detienen. De ahí que actualmente, en pos de brindarle al visitante un producto superior, se realizan mejoras constructivas a cargo de la inmobiliaria del turismo en Prestur. La cocina que existía anteriormente, había muchas dificultades de la entrada del servicio como tal para facilitar la mejora y la rapidez del cliente, como el sucio, el limpio. Y hoy estamos ya montando una cocina con toda la capacidad y toda la calidad que requiere, para que brinde todos los servicios que requiere, carnicería, legumiel, cocina, lunche, la ampliación, un almacén de la cocina. Perteneciente a la cadena Isla Azul y ubicada en el municipio Bartolomé Mazó, en esta porción suroriental de Cuba, Villa Santo Domingo se consolida como un destino al que volverá una vez que lo escoja. Susel Domínguez, para el Canal Cubano de Noticias.